Yo creo que de una vez por todas se arranque con esta política de estar alineada con Nación, porque yo creo que estuvimos sufriendo estos cuatro años, en donde fue cuatro años muy difíciles. Me acuerdo que a veces siempre el presupuesto es acotado, uno tiene muchas intenciones de hacer muchísimas cosas, porque a veces el pueblo como el mío, que no alcanza el 10.000 habitantes, que por ahí no somos autosuficientes en muchas cosas. Es decir, no es solamente pagar los sueldos, sino que hay que planificar algunas obras, que el pueblo está esperando algunas cosas que uno pueda surgir en estos tiempos. Yo creo que tenemos mucha esperanza con nuestro nuevo presidente, obviamente siempre alineado con nuestro gobierno provincial, y para mí es un honor y un placer venir a acompañar este momento, yo creo, como dice usted, histórico, porque yo creo que empezamos bien este 2020. Nosotros estamos llegando a varias cuestiones. Creo que es un acierto que tiene nuestro gobernador, de alguna manera, trabajar junto con Nación. ¿Cómo se sustenta el Alcázar? Bueno, más allá de la planta municipal, los trabajadores del Estado, qué fábricas, qué industria, cuál es la principal actividad en la región. Aparte, digamos, somos, como le dije en un principio, somos un pueblo chico, no somos autosuficientes, dependemos mucho de la provincia de Misiones, de la copartización provincial, y si bien tenemos algunas empresas importantes, como, por ejemplo, Arauco, que es conocido como Alto Paraná en su momento, que tiene alrededor de 11.000 hectáreas en nuestro municipio, donde hace aporte importante, con el cual nosotros podemos, de alguna manera, asegurar los aguinaldos, especialmente de la gente, y tenemos también el que era conocido como Papel Misionero, que tiene otro nombre ahora, empresas, por ejemplo, Cerradero, que ya estaba todo en crisis, yo creo que esto va a ir mejorando, con esto son insumos que prácticamente se venden en el país, y con esta crisis prácticamente estaba parado todo lo que tiene que ver con las ventas de madera, yo creo que se va a reactivar, acuérdese que estos cuatro años prácticamente la mano de obra o el patrón de alguna forma que le haga trabajo a la gente era el Estado. Yo, obviamente, en la municipalidad tengo una planta un poquito dimensionada por una situación lógica de falta de trabajo. Yo creo que ahora va a ir revirtiéndose, y esto es la esperanza que tenemos todos. Yo tengo un pueblo sin deuda, gracias a Dios, ya estos años difíciles nos hace todos los ajustes que hay que hacer para poder de alguna manera afrontar los dos tiempos que uno siempre, los fines de año hay que llegar bien, no hay que hacer muchos compromisos, especialmente el económico, pero hemos podido pagar los sueldos, hemos podido pagar los aguinaldos, hemos podido pagar el bono que justamente dispuso la provincia de Misiones. Estamos, obviamente, alineados con las políticas del gobierno de la provincia de Misiones. Yo creo que vamos a ir así, porque esto es una de las filosofías que tiene nuestro gobernador. ¿Cómo trabajan en el turismo, para que también el Alcázar se sume a esta red de municipios, la selva misionera consagrada como maravilla argentina también? Usted sabe que cada pueblo tiene su idiosincrasia propia. Obviamente los pueblos que estamos sobre el río Paraná, cerca del río Paraná, que por ahí no tiene otros pueblos, como acá en la ruta 14. Nosotros tenemos una costanera muy linda, que es muy nueva, que estamos tratando de mejorar algunos servicios. Tenemos un hermoso club de pesca, con pavimento hasta el río. Tenemos otros complejos privados. Tenemos el mismo arroyo Paraná, que es un arroyo muy importante, porque como hay en todos lados, hay extractos sociales, algunos con más posibilidades que otras familias, económicos. Entonces, los que por ahí tienen su medio de movilidad, su camioneta, su vehículo propio, por ahí se van al club de pesca los fines de semana, al río Paraná. Y por ahí alguno que tiene menos posibilidad económica, bueno, usa el Paraná, que tenemos mejorados los accesos, con un buen acceso arreglado, estamos permanentemente mejorando. Y yo creo que tenemos muchísimas cosas lindas, inclusive tenemos una casilla de turismo. Vienen en el pueblo, tenemos una licenciada en turismo para, de alguna manera, fomentar por ahí lo que tenemos en el Alcácea. También tenemos la Ruta Provincial 11, pavimentada, muy linda, que tiene un acceso directo al Moconá, que es como un acceso obligado de la gente del Alto Paraná, más especialmente del norte, en el caso del Dorado, en el caso de estas ciudades hacia el norte del Alcácea, que el acceso del Alcácea, aparte de la geografía mismo de la Ruta 11, es muy linda. Y por ahí entusiasmamos un poquito a la gente para que vaya, pase por el Alcácea, conozca nuestro pueblo, y obviamente venga para estos lados como estos lugares importantes también. No, no, no.